En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso Buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando Iniciamos nuestro programa de hoy jueves primero de agosto Como siempre para acompañarles hasta las 7 de la tarde Con mucho optimismo y esperanza Junto con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Ollín Esperamos entonces entretenerles con informaciones, comentarios Y esta conversación que siempre tenemos de 6 a 7 de la tarde en los días jueves Y hemos tenido y hemos visto muchas noticias y sucesos en estos últimos 7 días Y de eso conversaremos con Carlos Bienvenido, Carlos ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique Y también buenas tardes a nuestros auditores Y a los fieles seguidores de Revelando los días jueves Muy contento por iniciar este mes, un agosto Que es especial, que todos esperamos pasar agosto de buena forma Y bueno, esperando también La caída de agua mediante la lluvia Que se esperan unas buenas precipitaciones en nuestra zona Yo creo Y que se pueden prolongar por varios días Así que iniciando este mes de agosto Muy contento, Juan Enrique Y efectivamente, tal como tú lo cuentas Hay varias cosas que uno puede comentar de las últimas noticias De carácter internacional y nacional Y antes de continuar Yo quiero saludar a nuestros técnicos Don Claudio Alvarado y Don Luis Salinas Porque su participación profesional es vital para nuestro programa Ya que son los responsables de que esto llegue en óptimas condiciones A vuestros receptores Y este saludo también se hace extensible a todo el personal de Radio Portales La primera de Chile Juan Enrique Claro que sí, claro que sí Oye, tú hablas de caída de agua Yo creo que todo el mundo está esperando la caída de Maduro Pero bueno, de eso hablaremos más adelante Por mi parte, agradecer también a quienes hacen posible Que estemos al aire de lunes a viernes con ustedes en este horario Me refiero a la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile En Retiro Asofar Así que, gracias Asofar Perdón Oye, partamos por el tema de las Esto que dijiste tú Vienen lluvias temporales Está soplando el viento fuerte Y bueno, siempre hay malas noticias Lamentablemente Ayer aquí en el borde costero En Viña del Mar Se vivió esta trágica situación de la De la No, bueno El desaparecimiento de una chica De una niña de cinco años Que se la llevó el mar Así de fácil, ¿no? Así de tremendo Así de trágico Amigos, hago este comentario Uno Para, bueno Transmitir nuestro sentimiento A la familia afectada Pero también A ustedes que nos están escuchando Para que tomen las previsiones Del caso Ante esta situación De mal tiempo Como se reitera A través de los comunicados De la autoridad No acercarse al borde costero Cuando hay marejada Porque puede suceder Un accidente Puede salir ahí Más que mojado Estimado auditor Eso es lo lamentable Y por supuesto También un llamado A que usted tome Las previsiones en su hogar Los que viven en casa Dejar ventanas bien cerradas Vienen En temporal de viento Que puede llegar hasta Cuarenta Cuarenta y cinco nudos Así que cuando hablamos De cuarenta Cuarenta y cinco nudos Puede ser hasta Ochenta kilómetros por hora Nada menor Así que Preocúpese de cerrar bien Sus puertas Ventanas Trincar para la mar Como diría un marino O no Carlos De todas maneras Efectivamente Todas las acciones Preventivas En cualquier ámbito De la vida Son saludables Y en este caso También tienen Una relevancia especial Porque Se espera Digamos Un Se espera Un Un Una cantidad de agua Más o menos Importante En todo el país Y con vientos Vientos y marejadas Por lo tanto Hay que tomar Muchas precauciones Y ser Lo más precavido Que se pueda Precisamente Para evitar Accidentes O O Tragedias Así que Esperamos Que esto sea Bueno Que no Produzcan Dagnificados Que muchas veces Ocurre Así que Mientras nos Preparemos mejor Menos riesgos Vamos a Sufrir Así es Hay que estar Preparados Bueno Vamos a continuar Con nuestro programa Y como lo hemos Estado Haciendo En Oportunidades Anteriores Nuestra salud Especial A carabineros De Chile Especialmente A los mártires Que cayeron En actos Del servicio Defendiendo A los civiles A la comunidad Carabineros Que cayeron Un día Como hoy Primero de agosto Y me quiero Referir especialmente A dos casos Que tenemos El caos Segundo Alfredo Alexis Nonsalve Sangüesa Quien falleció El año Dos mil Dieciséis El cabo Monsalve Era oriundo De Coelemu Coelemu Ahí en el sur Y era un motorista De carabineros Y en esa Acción Fallece En acto Del servicio Así que Nuestro Saludo Nuestro Reconocimiento A la familia Del cabo Alfredo Alfredo Monsalve Y también Tenemos otro Mártir El subteniente Daniel Andrés Silva Quizás tú puedes Mencionar algo Al respecto Carlos Bueno Efectivamente Este subteniente Falleció El año Dos mil Trece Y fue herido Por delincuente Una persona Digamos Que ha tenido Una destacada Día como Carabinero Porque Él partió En la institución Como Un carabinero Que Para definirlo Y bien Y que se entienda Es cuando uno dice Carabinero raso Es decir Desde el nivel Inferior Máximo Y fue ascendiendo Por su desempeño Profesional Y llegó A ser nombrado Oficial De carabinero Y también Como algo Yo diría Adicional Él era Sobrino También De una escolta Falleció En el atentado En 1986 Al general Pinochet Y aparentemente Él Proviene De una familia De varios Carabineros Así que Recordamos A este Oficial A un hombre De una Destacada Hoja de servicio Y que Falleció Herido Por delincuente Precisamente En el cumplimiento De sus funciones De Cuidar La seguridad De la población Oye Tú hablas De un destacado Profesional Yo diría Distinguido Él fue Primera antigüedad Primer lugar En el curso Para ingresar A Carabineros De Chile En el grupo De formación En Arica Y a raíz De eso Entonces Se le da La oportunidad De ingresar A la escuela De oficiales De carabineros Y egresa Escucha Esteban Con la cuarta Antigüedad Así que Realmente El subteniente Silva Era un distinguido Y destacadísimo Profesional Así que Hacemos llegar Un saludo Muy especial A la familia De él En el Reconocimiento A los servicios Que brindó Este distinguido Mártir De carabineros Sí Mira La verdad Juan Enrique Es que Nosotros Estamos Nombrando Los mártires De carabineros Permanentemente Por la importancia Que le damos A esta institución A esta nueva institución Y que Muchas veces No se habla Precisamente De los mártires O de las personas Que han perdido La vida En cumplimiento De sus funciones Nuestro saludo Es a la institución A carabineros Porque En este minuto Mientras nosotros Estamos conversando En la radio Hay una cantidad Importante De personal De carabineros Que está Resguardando Nuestra seguridad Y En las ciudades En Los Cuarteles O en las fronteras En los Actos masivos Protegiendo Autoridades Y son Múltiples Las funciones Que cumplen Estas personas Patriotas Funcionarios De carabineros Que prestan Un invaluable Servicio A la patria Y nosotros En este programa Queremos resaltarlo Porque La ciudadanía Debe estar agradecida Yo Y lo hemos visto Muchas veces Carabineros De Chile Es reconocido Mundialmente No es que Solamente Nosotros Estemos orgullosos Sino que Es reconocido Mundialmente De su eficiencia De su disciplina De su lealtad Y su desempeño Así que Esa es la razón Por la cual Nosotros Mencionamos En la medida Que avanzan Los días Los tiempos Aquellas personas Que rindieron la vida En cumplimiento De su deber Específicamente La institución De carabineros Juan Enrique Oye ¿Qué puedo agregar yo? Sí Esto que tú mencionas Carabineros de Chile Es una de las instituciones Más valoradas De nuestro país Acaba de salir Una encuesta CEP Del bimestre pasado Y realmente Así lo Lo ha comprobado Así que De eso Quizás conversaremos También En la segunda parte De nuestro programa Y para cerrar Este salud Y este reconocimiento Carabineros Estimados auditores En el mes de agosto A lo largo de los años Fueron Han sido 88 Carabineros Que han caído Cumpliendo Actividades del servicio Y son Mártires De la institución Así que Adhiero al saludo Y el reconocimiento A carabineros De Chile Y dicho eso Carlos Estimados auditores Creo que podemos pasar ya A nuestra Editorial Y todos los jueves Nosotros buscamos Un tema especial Para nuestra editorial Y que tiene un sentido De De información Entregar conocimiento A nuestros auditores Sobre algunos conceptos O situaciones Que Que nos A veces nos afectan A nuestro país Sin duda ¿No cierto? Tienen relación Con lo que está sucediendo Y en esta oportunidad Viendo lo que ha sucedido En el mundo Y particularmente En Venezuela Nuestra editorial es Dictaduras Y democracias Son dos palabras Son dos palabras Pero representan Dos sistemas De gobierno Con Implicancias Y consecuencias Muy diferentes Y particularmente Y particularmente Para la sociedad Para los ciudadanos Y yo me atrevo A acelerar Que existe Convicción En la mayoría De las personas Con las que uno conversa Que la democracia Sin duda alguna Es el sistema De gobierno Más exitoso En el mundo Cuestión de mirar Nomás Y ver Como está Los distintos países Entonces uno se pregunta ¿Por qué existen O se dan Las dictaduras? Carlos Una pregunta Interesante Pero Que se mantiene A lo largo De la historia Gobiernos Dictatoriales Han existido Durante Muchos periodos De la historia Y básicamente Esto ocurre Juan Enrique Cuando No se respeta La institucionalidad De un estado La institucionalidad De un país Porque Una democracia Puede tener Distintas Distintas formas Como Sistemas parlamentarios Sistemas Monarquías Constitucionales Que se llaman ¿No cierto? Donde hay un Rey O una reina Y Son los jefes De estado Y el jefe De gobierno Que lo adopta El sistema Político ¿Y a través De qué? De un gobierno De estilo Parlamentario Es decir Se eligen Una cantidad De legisladores Que se llaman Escaños Los puestos Y de acuerdo A esa votación El partido Mayoritario Entra en un proceso De negociaciones Con partidos Más pequeños De tal manera De asegurarse Una mayoría Y poder gobernar En el caso Nuestro Que no somos Parlamentarios Son repúblicas Una república En el sentido De que Los poderes Del estado Están separados Y los poderes Básicamente Nosotros está El poder Ejecutivo Que es El jefe De gobierno Y que en este caso Como en el de Chile Que coincide también La misma persona Como jefe De gobierno Como jefe De estado Pero también Están los otros Dos poderes El poder judicial Y el poder Legislativo Y cuando Esta democracia Se quebranta Cuanto Esta democracia No funciona Precisamente Cuando Uno De los poderes Que normalmente Es el ejecutivo Se apodera Busca los artilugios Para controlar Los otros poderes Y cuando eso Ocurre No es cierto La ciudadanía Se encuentra Presa Se encuentra Contenida Ya En un gobierno Que no tiene Oposición Desde el punto De vista institucional No tiene contraparte No tiene controles Cruzados No tiene fiscalización Por lo tanto Hace y deshace Y bueno Este tema Juan Enrique ¿Por qué Nace? Y es importante Destacarlo en esta oportunidad Precisamente Por lo que ha ocurrido En Venezuela Porque uno Dice Bueno ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela Es una democracia Porque tiene un parlamento Tiene un poder judicial Y tiene un ejecutivo Pero Todos sabemos Digamos Que el poder ejecutivo En este caso Es el chavismo ¿Cierto? Porque nace Cuando Hugo Chávez Llega al poder En Venezuela Y se empieza A apoderar De todas las instituciones ¿Ya? Incluso Digamos El poder El chavismo ¿Cierto? En este caso El gobierno Toma el control También del sistema Electoral ¿Ya? Por eso que nosotros Tanto apreciamos Y discutimos Y a veces Hacemos crítica Cuando uno Habla En el caso Chileno Del CERVEL El servicio Electoral ¿Por qué? Porque ese servicio Da garantías De que los procesos De elecciones De procesos democráticos Se ejecutan De una manera Ordenada Objetiva Respetando El derecho De las personas El secreto Del voto Y una serie De cosas más Y que permiten Elegir las autoridades De acuerdo a la voluntad Del pueblo Porque eso Es lo más esencial La elección Es la representación De la voluntad Del pueblo Para elegir Las autoridades Juan Enrique Bueno Sí Siguiendo con La interrogante ¿Por qué existen Dictaduras? Yo agregaría O complementaría Lo que acaba De mencionar Carlos Diciendo que No es que falle El concepto De democracia Lo que falla Son las personas Estimados auditores Las personas Que están a cargo Que están dirigiendo Un gobierno Y se desvían ¿Por qué? Porque tienen Intereses particulares Personales Y obviamente Ideología Que no apoyan El desarrollo Y crecimiento Natural Normal De un país Y eso se produce Entonces Cuando hay Un grupo pequeño O un líder Que empieza A suprimir Las libertades Básicas Civiles Libertad de expresión Etcétera Y también Usa la fuerza Para mantener El control Del país Y eso Es Una clave Diría yo Para que una dictadura También pueda Permanecer En el tiempo En el tiempo La potestad Que tiene Esa autoridad Ese líder Sobre Las fuerzas armadas Y el sometimiento De la fuerza armada A ese líder Y ese es el punto Final Cuando también Una dictadura Se quiebra O Se termina Porque Para que se termine Una dictadura Uno se pregunta ¿Qué debe suceder? Bueno Hay que manifestarse Tiene que haber Elecciones Tiene que haber Una serie de pasos previos Las oposiciones Tienen que Unirse Para hacer frente A la dictadura Al dictador Pero finalmente Falta La participación De las fuerzas armadas Lamentablemente Es la única Que puede Quebrar A una dictadura Finalmente Lo dramático De esto En el caso De Venezuela Volviendo A lo que mencionaba Carlos Es que En Venezuela Gran parte De las fuerzas armadas Están Sobre todo Los altos mandos Están Capturados Por el poder Político Por el En este caso El dictador Maduro Entonces Es difícil Pensar Que suceda Pero Hay mandos Medios Que pueden Revelarse Y aparentemente Algo de eso Está ya En barbecho Estimado auditor Lo dramático De esto Que puede Desembocar En una guerra Civil Bueno No sé Qué más Nos quedan Unos minutos Para hablar De este tema Carlos Y bueno En este caso Siempre es bueno Recordar Y hacer presente La importancia De la De la función De las fuerzas armadas En general Las fuerzas armadas Tienen que ser Leales Con el país Y hacer cumplir La constitución La fuerza armada Aunque A través de la Constitución ¿No es cierto? Están siendo Dirigidas por el Presidente de la República Como el jefe Supremo Pero básicamente La lealtad De las fuerzas armadas Debe ser Con el país Con la constitución No con La persona De la autoridad Y eso es importante En el caso De Venezuela Esto lleva Hace harto Tempo Y incluso Hay muchos Videos Donde aparecen ¿No es cierto? Los militares Haciendo ceremonias O haciendo librerías Donde Donde emplean La palabra Por ejemplo Que dice Chávez Vive O sea Es como Si aquí en Chile Alguien dijera No sé Una autoridad Vive Y resulta que Eso es un culto A las personas Lo que Es improcedente En una democracia Es Inaceptable En una democracia Las fuerzas armadas Deben respetar Las autoridades ¿Y por qué Las deben respetar? Porque esas autoridades Son elegidas Por el pueblo Son elegidas De acuerdo A las reglas Establecidas En la constitución Y no al revés No mantenerlas ¿No es cierto? Sin la voluntad Del pueblo Y eso es lo que Está ocurriendo En Venezuela Donde Todo parece indicar Todas las evidencias Que son absolutamente Claras Indican Que el pueblo Tiene otra opinión Respecto a lo que Se ocurrió En la última elección Una opinión Completamente Diferente Podemos hablar Mucho sobre este tema De dictaduras De dictaduras y democracia Quiero cerrar esto Mencionando Quizás ¿Cómo se puede defender Una democracia? Y es casi obvio Pero hay que reiterarlo Estimado auditor La mejor forma Es participando 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 En política Participando En las elecciones En instituciones En movimientos ¿No es cierto? Y ejerciendo La libertad De expresión Vigilando Y fiscalizando Lo que hacen Las autoridades Esos son algunos Ejemplos Que se me ocurren Para 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 que usted Entienda Lo relevante Que es Su voto Su voto Informado Un voto Que usted debe estudiar A quien le da El poder Mire la palabra Que importante Porque esa es La única forma De preservar La democracia Elegir Buenos líderes Que nos representen Así que Bueno Nosotros tenemos Ahora en octubre Ya tenemos Este desafío ¿No es cierto? De elegir Buenos líderes Buenos representantes En nuestros municipios Principalmente Y en las Gobernaciones Regionales Bueno Podríamos hablar Muchísimo de este tema Carlos no sé Si quiere cerrar Nos quedan un par de minutos Así que Yo creo que podríamos Bueno Bueno Efectivamente Yo diría Que lo Lo último Que creo yo Relevante Indicar Es que Las dictaduras De origen Socialista De izquierda La historia Indica Que es muy difícil Que sean Retiradas del poder En forma democrática Porque Van capturando Todas las instituciones Del estado Y hacen Que faciliten Los fraudes Por lo tanto Es muy difícil Aunque el pueblo Tenga una opinión Como ocurre En Venezuela Y resulta Que esto Se vuelve O se oculta O se Que se Retuerce La voluntad Del pueblo Con una serie De responsables De las fuerzas De las fuerzas De las fuerzas armadas El sistema Político El sistema Judicial El sistema Electoral Todo eso Y el pueblo Se encuentra Capturado Por eso Que es importante Que usted Cuando tenga Que elegir Elija Personas Que estén Completamente Comprometidas Con el Estado Con el Estado Derecho Con la democracia Con la libertad Eso creo yo Que es muy relevante Juan Enrique Bueno El mensaje Está claro Estimados auditores Participar Informarse Del tema político Y de quienes van a ser Nuestros representantes A futuro Nos queda un minuto Brevemente Muy brevemente Vamos a A ver Qué pasa con el deporte Las Olimpíadas Nos ha ido Más o menos Carlos Quizás ahí Destacar La participación De De una Ciclista Nuestra No es cierto Macarena Pérez Que obtuvo Un quinto lugar En el freestyle Y Me parece que En vela Estamos teniendo Buenos resultados Pero son Diez regates Creo que van Dos o tres Tenemos un Muy buen resultado Ahí con Clemente Seguiel En la categoría Los láser No es cierto Y El resto Parece que no hay Mucho más Que nos haya Dado alguna Esperanza El golf No sé si has visto El golf Carlos Sí, bueno Ahí yo creo Todavía tenemos Nosotros esperanza De obtener medallas La verdad es que Hay algunas que ya Perdimos Como en el tenis La posibilidad Nosotros teníamos Muchas ganas De tener Medallas en el tenis Lamentablemente No hemos tenido Resultado Pero aún Quedan posibilidades A pesar de que Si bien es cierto No se han obtenido Medallas Los deportistas Han tenido Buenos rendimientos Buenos rendimientos En distintas disciplinas Y creo que eso Es destacable Ahora Lo ideal sería Que eso fuera Acompañado Con una cantidad De medallas Y que Obviamente Mantengamos un cierto Nivel Y no retroceder En la cantidad De medallas Con respecto A otros Juegos olímpicos Así que Y también Contento por el Triunfo de Wanderers En el último partido Tres a cero Ante San Felipe Ya Así que Y el resto Sigue el campeonato Nacional Que lo conversaremos Seguramente En la próxima semana Así es Hoy están regresando Nuestros próceres De la generación Dorada del fútbol Mauricio Isla Hay otro más que vuelve Y Alexis Sánchez Alexis Sánchez Esperando Que Que pasa con su futuro Bueno Estimados auditores Hemos llegado Así Al término De la Primera parte De nuestro Programa de hoy Vamos a nuestra Consabida Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Estamos rato Estimados Auditores De Radio Portales De Valparaíso Estamos de regreso Aquí en Revelando Su programa De lunes A viernes Y hoy jueves Primero de agosto Como siempre Con Carlos Flores Y quien les habla Juan Enrique Holguín Voy a reiterar Lo que siempre Mencionamos Al inicio De nuestro programa Estamos aquí Con mucha alegría Con mucho entusiasmo Y lo reitero Y lo remarco Porque Carlos Hoy día es el día Mundial De la alegría Y yo creo que Todos los días Del año Deberían de ser Día De la alegría Porque Es muy importante Sonreír Y Y tener ese 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 espíritu De participación Con entusiasmo Con fervor Con alegría Así que Feliz día De la alegría Carlos Bueno Es una Es una Conmemoración O una Un recuerdo Porque Efectivamente Una de las cosas Más importantes En el ser humano Para enfrentar La vida En general Es La actitud Es la actitud Que deben tomar Las personas Para enfrentar La vida Porque Si bien es cierto La celebración Dice Día de la alegría Cosa que Es muy difícil Tener alegría Todos los días Porque ocurren Cosas Dificultades Todas las personas Tienen problemas Y la mayoría La mayoría De las personas Van enfrentando Situaciones Complejas Permanentemente Pero Como ocurre Muchas cosas De la actividad Humana Hay dos formas De enfrentarlo Es como Recogerse Sufrir Lamentarse Criticar Reclamar Tantas cosas Que están Y está la otra parte Que es decir Bueno Voy a pasar A la otra etapa Voy a superar Lo que ocurrió Voy a olvidar Este problema O lo voy a enfrentar Y eso Yo diría Que lo engloba La alegría Cuando una persona Actúa con alegría No se trata Que se ande riendo No Sino que se trata De que su actitud De vida Contribuye A enfrentar Las cosas que vienen Todo lo que viene Enfrentar A su familia Ver a su mujer Ver a sus hijos Ver a los nietos Ver el trabajo Ver La situación Del país Hay que hacerlo Con alegría Porque Hay que tener Optimismo La mejor forma De superar Los problemas Es con optimismo Así que Todos sabemos Que Chile En este minuto Tiene problemas Tiene muchos problemas Y nosotros Precisamente Lo comentamos Permanentemente En el programa De distintos índoles Políticos Económicos Sociales Laborales Tantas cosas Pero nosotros En este programa Nuestra intención Al menos Es dar Una actitud De alegría A nuestros auditores Para enfrentar Siempre las dificultades Así que Quisimos recordar Este día No porque Estemos todos alegres Sino que porque Uno debe tener La alegría En el alma Para enfrentar Los problemas Juan Enrique Actitud positiva Eso impulsa La alegría Sin duda Oye Y yo creo que En la pausa musical Escuchamos a una cantante También Que tuvo una actitud Muy positiva En su vida Y yo diría En su corta vida Porque fue una mujer Luchadora Diría yo Por un tema De salud Que finalmente Bueno La lleva A fallecer Y muy linda Y muy linda La canción De repente De Soraya Una canción Como siempre De amor En este caso Es como Un amor Inesperado No es cierto Que llega A confundir O abrumar Un poco A alguien Pero Como siempre Muestra La intensidad Que tiene El sentimiento Del amor Muy romántica La canción Me gustó Y un recuerdo A Soraya Una gran cantante Que falleció Lamentablemente Como decía Muy joven Carlos Bueno Es una cantante Colombiana Soraya Raquel Lavilla Cuevas Bueno Ella Falleció Producto De una enfermedad Muy joven A los 37 años Pero Nos queda El recuerdo De su De su forma De ver La vida Y de ver El amor Y yo me voy a tomar Una libertad Juan Enrique Pero Hay una frase Que es de la Canción Ya Y que Mire Mire que hermoso Y que dice Cosas maravillosas Porque es como Una declaración De amor Y dice así Abro comillas Mil palabras Ya he oído Pero solo las tuyas No han desvanecido No puedo escapar De sus sonidos Estoy hipnotizada En un sueño continuo Otros corazones No han tenido miedo Solo el tuyo Es el que quiero Haré todo Para cuidar Tu amor Quizás Sea Será una tontería No tengo temor Mira que bonito Juan Enrique Esa Esa frase De la canción Aparte la canción Tiene una hermosa Melodía Y ella tiene Una voz Angelical Realmente Así que Lamentamos en realidad Que ella Ella tenía una corta vida Porque era una gran artista Tenía una creatividad enorme Y bueno Ahí vemos La forma que ella Veía la vida Por supuesto Una Una gran mujer Muy luchadora Bonito recuerdo En su canción Y también A lo que ella dejó Porque A raíz de su enfermedad Se creó Entiende Una fundación Que ayuda a las mujeres Que sufren del cáncer De mamas Y pasando De una mujer A un hombre Queremos recordar Un hecho Un hecho histórico Interesante Importante Para los marinos Particularmente Y para Chile Porque Un día Treinta y uno De julio O sea Ayer Pero De mil ochocientos Setenta y seis Nuestro gran Arturo Prachacón Hizo su juramento Como abogado El primer Oficial De Marina En obtener El título De abogado Posteriormente Vinieron muchos más Nosotros hoy Conocemos a varios Incluso Contemporáneos nuestros De Carlos y mío Que Han Estudiado leyes Así que Una Una felicitación Para ellos Que algunos Lo hicieron Ya Retirados del servicio Con mucho esfuerzo Y han Logrado entonces Incorporarse a esta Profesión Oye Y recordar Un hecho Curioso Porque Los escritos Y la historia Refleja Una cosa Bien particular De la forma de ser De Arturo Prach ¿No es cierto? Que Dice que Ese día Cuando llegó A la Corte Suprema Para hacer su juramento En ese tiempo Se usaba mucho La espada O sea Era parte De su atuendo Oficial Para todo este tipo De actividades Cosa que aún Se utiliza en la armada Pero yo diría Para el matrimonio Para el 21 de mayo Ahí seremos Los ascencias Hay ceremonias De ceremonias muy Específicas En las cuales Se porta La espada Así que Como Arturo Prach Portaba su espada Y no podía entrar Armado Entre comillas A la corte Se la entregó Al oficial Al oficial De sala A la entrada Y le dijo Voy a leerlo aquí Comillas Esta es la única vez Que entregaré Mi espada Tenía claro Sus conceptos Arturo Prach No hay duda de eso Un gran héroe Carlos Bueno Efectivamente Yo me atrevería A decir que Arturo Prach Ha sido A través de la historia Un hombre Preclaro Un ejemplo Una persona Llena de virtudes Y que tiene el mérito Que tal vez Muchos chilenos También lo hacen De haber estudiado Una carrera Trabajando Y con todas las obligaciones Siendo padres Familia Teniendo sus responsabilidades Laborales En este caso Más importante Todavía Porque era marino Ya Que no solamente Cumple una función laboral Sino que cumple Toda una función De servicio al país Y dedicada tiempo A estudiar Ya Y bueno Tal como Conversamos Hace un rato Juan Enrique Sobre Democracia Y dictadura Bueno Que Esta persona Como Arturo Prach Estudió las leyes Y por qué Estudiar las leyes Porque las leyes Hay que Respetarlas Hay que cuidarlas Hay que Precisamente Estudiarla Todos nosotros Los ciudadanos Deberíamos Conocer las leyes Y preocuparnos De leer las leyes Para cumplirlas Porque las leyes Se hacen Para un mejor vivir Para convivir En sociedad Para hacer Progresar Al país Y consecuentemente Progresar Uno como persona Como núcleo familiar Y bueno Este es un ejemplo Creo yo Que permanece En la historia Un ejemplo Para todas las personas Chilenas Para todos los jóvenes ¿No cierto? Que quieren superarse Algunos que Trabajan Y estudian Y aquellos Que sencillamente Estudian Y quieren ser Abogados Es una noble Profesión Y que Es muy importante Porque De esa profesión Nosotros Se desliga A aquellas personas Que hacen justicia En Chile O a las personas Que defienden A los más vulnerables O a los falsamente Acusados O las personas Que precisamente Son las que Tienen que interpretar Adecuadamente Las leyes En los juicios Así que Es una Es una tarea Muy importante Y que quisimos Recordarlo Porque nuestro Gran héroe El máximo héroe Nacional Arturo Prat Lo hizo Y precisamente En un día Como el día de ayer 31 de julio Bueno Me parece Que era Totalmente Atinente Traer este Recuerdo De nuestro Gran Héroe Arturo Prat Chacón Continuando Con los temas De nuestra Pauta Carlos Vamos a la Actualidad Internacional Que no cae La menor duda Tenemos que Poner el tema De Venezuela Porque Venezuela Es Venezuela Yo quiero Partir comentando Que Ya se sabe Que Hay más de 15 Muertos Por las manifestaciones Y la protesta Generalizada Que hay en el país La cantidad De detenidos Sobre mil Y una cantidad De heridos Indeterminada Porque Ya se habla De centenas Pero mucha gente Ni siquiera Herida A lo mejor Se aproximaba A los hospitales Para evitar Que los tomen Presos Porque El gobierno Dictatorial De Maduro Ha amenazado Que a todos Aquellos Que no reconozcan Su victoria O que se opongan O se manifiesten Los va a meter Presos Así que la situación En este país Un país Relativamente Pequeño Diría yo Porque tiene 28 millones De habitantes 29 quizás Y Con una situación De Desmedro En la cual El chavismo Y posteriormente Maduro Que continúa Con la ideología De Hugo Chávez Lo han llevado A la ruina A la ruina total Lo que ha implicado Que mucha gente Haya abandonado El país Varios millones Se habla De entre 6 Y 8 millones De venezolanos Que abandonaron Venezuela Y ahora A raíz De esta situación Actual Se estima Que la ola De De personas Que van a dejar El país También va a ser Importante Ya hay Algunos Están haciendo Encuestas Y tirando números Hablan de 5 6 millones Más Que saldrían O tendrían Intenciones De salir Próximamente Un tema Dramático Trágico Porque Es difícil Encontrarle La vuelta Para que salga Lo hablábamos En la primera parte Del programa Ya se han dado Todos los pasos Para intentar Derrocar O sacar Del poder A este Dictador Que es Maduro Nicolás Maduro Y bueno Hay manifestaciones La oposición Se unió Hubo elecciones La desconocía Absolutamente Maduro Y que lo que falta Bueno Las fuerzas armadas Ese es el punto Diría yo Dramático Carlos Efectivamente Yo diría que Esa es la palabra Exacta Para definir Lo que ocurre Es dramático La verdad Es que Venezuela Curiosamente Curiosamente Tú lo dijiste Es un país pequeño Referido a la población Pero es un país De extensión Importante Y con grandes riquezas Juan Enrique O sea Un país Que debería estar En la prosperidad máxima Y de hecho Lo estuvo Estuvo también Así como nosotros A pasos de ser Desarrollado Ya La democracia En Venezuela Fue siempre Muy admirada Hasta que llegó El socialismo Lo que se llama El socialismo Del siglo XXI Y Yo diría que En los anales Internacionales Es difícil Encontrar Juan Enrique Un país Donde hayan salido Ocho millones De personas O sea La verdad es que Uno lo nombra Y parece que No lo nota Pero si uno empieza A pensar Lo que significa Qué es lo que son Ocho millones de personas Es casi la mitad De Chile Que se hubiera ido La verdad es que Es una cosa Absolutamente Dramática Y si Y si Si analizamos Y eso Esa cifra Podría doblarse Estaríamos hablando De más de la mitad Del país Entonces La verdad es que Y cuando uno Empieza a ver Lo que significa Ser En este caso Los Los venezolanos Que están en Chile Haber recorrido Tantos miles De kilómetros ¿Está? Porque no es que Alguien diga Me voy a ir a Chile Tomo un avión Se compra su pasaje Y llega a Chile No Es gente que sale Vendiendo lo último Que tiene Para poder decir Bueno Me voy a otro país Voy a Voy a ver Qué hago Con los pocos pesos Que tengo ¿Está? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a un país Que no sé Si me va a ir bien Si voy a progresar? ¿Está? Eso es por una parte Y si uno mira El otro aspecto Uno dice Bueno Aquellas personas Que dijeron Yo quiero salir De este régimen ¿Está? Horrendo que tenemos Pero voy a volver Y se da cuenta Ahora que no puede volver Porque su país Está nuevamente sumido ¿Ah? Porque en esta elección Ya Significa Si no me equivoco Y tú me corriges Juan Enrique Son seis años más Entonces Es un país Que está Realmente En una tragedia Y Yo espero Que la presión internacional Tenga su Efecto Ahora Las protestas Que están Ocurriendo En toda Venezuela En todos Los estados De Venezuela Son masivas Y con mucha Represión Y Y viendo Cómo está Involucrado El alto mando De las fuerzas armadas Con el régimen Político Yo diría Que se puede Vilumbrar Una situación Complicada Porque No creo yo Que las fuerzas armadas En forma unida Diga Oye En realidad Ahora nosotros Vamos a cambiar De opinión Y vamos a Respetar el pueblo No vamos a Seguir apoyando A Maduro Eso es difícil Que ocurra Por lo tanto Una de las formas Que puede ocurrir Y eso es lamentable Es que se produzca Un enfrentamiento Dentro de las fuerzas armadas Lo que se llama O se traduce Como guerra civil Y eso es más dramático Todavía Porque eso Lleva Conlleva muchas heridas Enfrentamientos Entre personas De la misma nación Es una cosa Súper complicada Pero es para que Nuestros auditores Los que nos escuchan Vean lo que significa Estar bajo Una dictadura socialista Hay varios países Más que están en eso Si no vean El caso de Cuba Y qué es lo que está Ocurriendo en Nicaragua Basta con eso Para darse cuenta El destino Lamentable Que tiene Venezuela Si no se corrige De alguna manera Bueno Yo soy algo más optimista Creo que En las fuerzas armadas De Venezuela Sin duda Que deben de haber Oficiales De alto rango Que están En desacuerdo Con lo que está sucediendo Y ese es entonces El punto de partida Para que se produzca Una división En las fuerzas armadas Y alguien Saque La voz Fuerte Ahora uno se preguntaría ¿Cómo La fuerza armada Está tan Capturada Por el poder político? Es fácil Pues amigos Es muy fácil El poder político Partió con Chávez Y después siguió Maduro Fueron incrementando Las plazas De alto mando La cantidad De generales Y almirantes Que tienen Las fuerzas armadas De Venezuela Supera con creces Lo que pueda tener Estados Unidos En total Incluso La OTAN En total Se habla Que son alrededor De dos mil Dos mil Para que usted No se pueda encontrar La cifra exacta Porque las páginas web De estas instituciones Están Bloqueadas En ese tipo De información Pero Si hay un dato Que yo quiero darle Porque A mí me interesa Siempre ser Muy veraz Y darle antecedentes Precisos Estimado auditor Ahora Hace Menos de un mes Acá A principios de julio El presidente Maduro El dictador Maduro Ascendió A doscientos Treinta y cuatro Oficiales En el alto mando Doscientos Treinta y cuatro Que ascendieron O sea Hay un montón más Que siguen En su En su Funciones Se fija Para que usted Tenga una referencia Con Chile El dato preciso Lo puede ver usted En las páginas web Si no me equivoco En Chile El total De generales Y almirantes Que tienen nuestras Instituciones Incluido Carabineros De Chile Llega como A ciento treinta Entonces Fácil Maduro Tiene el beneplástico De la fuerza armada Porque Cada uno De estos ascensos Conlleva Mejoras salariales Y beneficios Específicos Directores De empresas Puestos Colaterales Etcétera Etcétera Así que La cosa Está muy Peleaguda Pero yo Tengo Confianza Que Se está ya Armando Un grupo Nosotros no lo sabemos Pero ya Hay indicios Habría indicios De mandos medios Cuando hablamos De mandos medios Grados de Capitán Teniente Coronel Y quizás Algún general Que Podrían Estar En total Desacuerdo Con esto Este fraude Y puedan Actuar Y yo creo Que eso Va a arrastrar O arrastraría A gran parte De la tropa Y consecuentemente A los generales Porque No creo Que vayan a ir A una guerra civil Abierta Carlos Nos queda un minuto Carlos Sí La verdad Es que Es muy lamentable Este Esta situación Que ocurre Es Es una alerta Para todos los ciudadanos De América De cómo Nosotros debemos Comportarnos Para cuidar Nuestra democracia Para respetar Las instituciones Para Para no dejarnos Engañarnos ¿Cierto? Con falsas políticas Sino que Hacer Un país serio Con poderes Separados O una república Como corresponde Ya tenemos La constitución Que está vigente ¿Cierto? Que se mantiene Así que Eso es importante Tenerlo Y Tal como decía Juan Enrique En el primer bloque Es importante Elegir Las autoridades Autoridades que Respeten La libertad El Estado de Derecho Y la democracia Conforme Carlos Brillante cierre Para nuestro programa De hoy Estimados auditores Les agradecemos Como siempre Su leal sintonía Será hasta el próximo jueves Si Dios quiere Pero recuerde usted Revelando Es de lunes a viernes En este mismo horario De seis A siete de la tarde Gracias Y muy buenas tardes Buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas del ámbito Nacional e internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar AG Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonécenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Oficiales En un próximo programa